Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Te lo cuento en dos minutos donde hoy vamos a hablar de Hikesider y sus nuevos espejos ultra finos. Hikesider es una marca alemana que poco a poco se va posicionando en el top de las marcas en el mercado y es que poco a poco va innovando e introduciendo nuevos productos que son una alternativa fantástica tanto por sus buenos acabados como por su precio contenido y la verdad es que cuando buscamos opciones para nuestra moto, cuando queremos hacer una gran modificación podemos contar con ella como marca de calidad y garantía de seguridad y buen diseño con estilo. La marca alemana ya tiene en el mercado muchos productos que son ya archiconocidos y son top ventas como los espejos Montana, ya sean en su versión de soporte de maneta como los de final de manillar en muchas vertientes como intermitentes los Sonic o los Blaze, los distintos faros tienen múltiples versiones de productos que son top ventas para las transformaciones que hace realidad y hoy os vengo a hablar de su última versión de los espejos Victory y este se trata de los Victory Slim que son esta maravilla así de finitos con cristal eso sí, pero que son en aluminio mecanizado y con un volumen muy 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 reducido. Para que os hagáis a la idea, este es el Victory tradicional y este es el Victory Slim y es que reduce a más de la mitad su grosor Su acabado en aluminio mate anodizado y en todo mecanizado otorga un diseño sobrio y elegante para nuestras transformaciones Café Reiser o Scambler ya que encaja con cualquier diseño de depósito y mantiene esa línea oscura opaca que nos gusta a muchos a la hora de hacer una transformación Esta versión cuenta con su brazo mecanizado y articulable que es una de las ventajas que otorgan las nuevas generaciones de los retrovisores de Highshider y es que una vez puestos en el final de manillar en vez de quedarnos simplemente rectos podemos jugar un poquito con ese balanceo de ángulo que nos otorgará mayor visibilidad. Por supuesto es compatible con todos los contrapesos de la misma marca ya sea su versión Dot o Curve que encajan perfectamente en el en el aro de sujeción y ya gracias al rebaje del contrapeso que quedan en línea con el tope da un diseño limpio 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 y por supuesto tiene un aliado perfecto para los amantes de los retrovisores e intermitentes de final de manillar y son los intermitentes de puño los modelos flight que son de la misma marca y que encajan perfectamente también con la brida con lo cual esta combinación nos otorga una moto muy limpia en su frontal dejando en esa misma línea del manillar sin nada por encima ni nada saliendo demasiado intermitentes y retrovisores por separado. Así que tenemos un aliado más a la hora de hacer una retransmación sin tener que gastarlos muchísimo dinero ya que su precio es contenido y nos facilita la posibilidad de poner el resto de componentes en nuestra moto sobre todo para los que tenemos más de una moto y no se puede llegar a todas. Y hasta aquí el te lo cuento en dos minutos de hoy como siempre esperamos que os haya sido de utilidad y os haya aclarado algunas dudas si os ha quedado algo por consultar ya sabéis me vais escribiendo o lo dejáis aquí en comentarios y lo vamos hablando nos vemos en el siguiente vídeo